Mi nombre es Renato Sumaria, soy jefe de comunicación institucional de la Universidad Católica San Pablo y en esta oportunidad nos acompaña Germán Chávez Contreras, rector de nuestra casa de estudios con quien vamos a dialogar sobre este momento tan particular que vive la universidad en el año de sus 25 aniversario y también en el marco de un regreso a la presencialidad o a la mayor presencialidad posible después de dos años en modalidad online. Germán, ¿cómo estás? Hola Renato, muchas gracias por esta entrevista y sí es un momento de mucha alegría a pesar de todo lo que significa el volver a la presencialidad, mucha alegría por los 25 años de vida institucional que tenemos. Yo recuerdo cuando Alonso nos convocó a un grupo, puñado de gente, de personas para elaborar el plan de desarrollo institucional que es el documento con el que se presentaba al entonces CONAFU, el año 96, después de que nuestra promotora, el Solicio de Vida Cristiana nos dio la autorización para hacer este documento, pues la universidad estaba incluso antes del papel, estábamos pensándola y yo no me imaginaba en realidad la dimensión que podría tener una universidad en una comunidad, como Arequipa, como la Región Sur, como el Perú, un país como el Perú, pero sí sabíamos que Arequipa y la Región Sur necesitaban una universidad que no solamente forme profesionales, sino que forme profesionales con esos principios humanistas, con esa necesidad de formarse en perspectiva de servicio, de querer ser más para poder servir mejor. La empresa lo pedía en ese tiempo, nosotros estábamos convencidos de que teníamos ese deber de hacer el esfuerzo por darle a Arequipa y al país una universidad católica que forme profesionales que asuman el reto de ser los líderes de ese cambio, de esa evangelización de la cultura, de esa construcción de una sociedad mejor. Empezamos muy pequeños, Renato, empezamos con menos de 100 alumnos el primer año, 12 profesores, de los cuales 5 éramos directivos y la fragilidad de la universidad era muy grande, con menos de 100 alumnos no soporta los costos fijos de una universidad que nace y que tiene que consolidarse, que tiene que fortalecerse progresivamente. Hemos tenido muchas dificultades, pero como decía Alonso en ese tiempo, lo recuerdo, decía yo era director administrativo y decía Alonso, tenemos situaciones difíciles en la cuestión financiera, me decía, mira Germán, si esta universidad es un proyecto del Señor, no nos preocupemos, trabajemos y vamos a salir adelante. Y si no es un proyecto del Señor, ¿de qué nos preocupamos? No debemos estar aquí. Y la providencia, las bendiciones recibidas nos han llevado a que en estos 25 años hemos podido superar todas las dificultades que han habido varias, pero hemos tenido la participación de las personas adecuadas en los momentos adecuados que nos han permitido superar las dificultades de una manera sorprendente. Con mucho trabajo, es cierto, pero con una confianza en que estamos trabajando un proyecto para el Señor. ¿En qué momento tú llegas a convencerte, efectivamente, más allá de lo que yo pueda sumar o restar, más allá de lo que me den las cifras, esto va a seguir adelante porque hay alguien que lo está motivando? Yo tengo una anécdota ahí muy clara, pero en realidad desde el inicio, porque yo hice el proyecto de prefactibilidad económica para la universidad en el año 94, que Alonso, mi hijo, hace ese proyecto. Lo hice y en el proyecto yo planteaba una postulación de 372, me parece, alumnos que querían entrar a la universidad. Cuando conversé con Alonso, Alonso me dijo, no es mucho, baja la mitad. Fija, Alonso, pero ¿cómo vamos a tener menos postulantes que 150? Yo creo que prudente es poner un estimado de 300 o más, nos baja la mitad. Tuvimos 102 postulantes, ingresaron 98, se matricularon 84. Cuando yo era el director administrativo, hice mis números y dije, esto no soporta nada, no hay aparato administrativo, los costos fijos nos van a comer muy rápido. Sin embargo, tuvimos en ese momento una minera del norte, nos contrató para hacer unos servicios y nos dio un flujo de caja que nos permitió caminar. ¿De dónde apareció esa necesidad de esta minera de contratarnos a nosotros para hacerle todo un estudio de sensibilidad en su zona de influencia inmediata? La providencia. Y tuvimos las capacidades humanas para poder responder a ese pedido. Dos, tres años más allá, habíamos tenido que hacer inversión para poder lograr darle comodidades a los alumnos, a los profesores, pero tú eras financiado. Porque el ofrecimiento de financiamiento que nos hicieron unas empresas, no lo hicieron porque el año 97 hubo un crack financiero en el sudeste asiático, los flujos de capitales se fueron para ese lado del mundo y quebraron muchas empresas en el Perú y de las cuatro que nos ofrecieron donación, tres quebraron. Y la otra nos dijo, bueno, no voy a poder apoyarlo. Entonces nos quedamos con el ofrecimiento y con un pasivo grande y con la necesidad de seguir creciendo. ¿Y cómo financiábamos eso? Yo presenté mis proyectos a los bancos y ya nadie me quería dar más crédito porque ya teníamos, digamos, una deuda que comprometía ya los activos de la universidad. Entonces ahí es donde yo le dije a Alonso, Alonso, tenemos un problema financiero. Y es donde Alonso me dice, si este es un proyecto del señor, va para adelante, si no Germán, no nos preocupe. Yo hacía en ese momento el padre de finanzas de San y en uno de los trabajos me tocó sentarme con el gerente de créditos, que también está estudiando el mismo padre de finanzas, de un banco que ya no existe en Arequipa, el banco Vice. Y le presenté el proyecto y me dijo, Germán, está interesante, vente al banco, te voy a poner con la junta, con sus funcionarios. Lo hice al día siguiente y a la semana mi hijo Germán te ha aprobado un crédito de 900 mil dólares. Y con eso nosotros reestructuramos pasivos y la universidad pudo salir. O sea, el participar en un programa de una institución de Lima, que le dimos un espacio a nosotros en la universidad, que me toque en el trabajo de grupo con una persona que podía tomar decisiones o apoyar para que nosotros resolvamos una situación financiera y que después ante yo sustentar a los funcionarios de este banco, decidan apostar por la universidad. Demasiadas coincidencias, ¿no? Entonces, a lo que yo le digo, bueno, conozco también diosidencias, ¿no? Y ahí dije, es cierto, este es un proyecto del Señor. Vamos para adelante. Y han pasado 25 años de ese momento y sí es interesante mirar la actualidad de la universidad. ¿Cuál es la actualidad de la universidad, Germán? ¿Cómo la ves tú ya desde el rectorado? Yo ya veo una universidad consolidada, en todos los aspectos. No quiero decir por consolidada que ya logramos todos nuestros objetivos, ni hablar. Yo siempre digo que la universidad nació para 500 años, pero ya Miguel y Alonso me han corregido que es para 800 años, porque Salamanca, en España, ya cumplió 800 años. Veo que ya somos una comunidad fortalecida y el confinamiento que hemos tenido por la pandemia nos ha demostrado que sí somos comunidad, sí somos esa gran familia que decimos que somos, porque salimos al encuentro, porque no somos indiferentes. Creo que las circunstancias no deseadas que nos ha tocado vivir nos ha demostrado que somos una comunidad fortalecida por esos principios rectores de la universidad. Por eso que hemos recibido de nuestra promotoría, de la Solicidad Cristiana, para poder sentirnos esa universidad que siendo proyecto del Señor tiene que proyectarse y tiene que fortalecerse también hacia adentro. Yo veo una universidad que ya tiene capacidades para comprometerse con el desarrollo de la región, para impactar positivamente en el entorno. Ya tenemos el ProRestaurado para el Desarrollo, que está programando diversas actividades que van a tener un impacto en la sociedad, aportando por un desarrollo integral, solidario, humano. Yo veo una universidad que sí se sigue consolidando, que incluso financiera y económicamente va superando, digamos, los momentos y que se proyecta para hacer inversión en infraestructura, gracias al plan maestro que tenemos para nueve años y que de una manera ordenada, disciplinada, está proyectando su crecimiento para servir mejor a las necesidades de la región y del país. Ahora, coincidentemente, los 25 años nos encuentran en un momento de regreso al campus de la universidad. Hemos pasado dos años prácticamente sosteniendo la universidad a distancia. Yo, que trabajo con las comunicaciones, le digo a mi equipo, normalmente le digo, bueno, en algún momento mandamos a la universidad a su casa a través de un comunicado y mediante otras piezas la estamos trayendo de regreso. ¿Cuán complicado puede resultar eso? Pero también cuán desafiante es para una universidad como la San Pablo haberse movido en diferentes aspectos. Hemos pasado del modelo presencial al modelo online y hoy en un modelo híbrido en el lapso de dos años. ¿Cuáles son los aprendizajes que nos ha dejado esa experiencia desde tu punto de vista? Mira, muchos, Renato. Nosotros hemos estado siempre con esa necesidad de avanzar en la digitalización de muchos aspectos relacionados con la investigación, con la formación en pre y posgrado, incluso con el servicio y progresión a la sociedad para poder llegar a más personas, a más comunidades, dar un servicio más completo, si se puede decir, y que alcance a más personas. Pero una vez la pandemia y el confinamiento dado por el gobierno nos llevó a, en 15 días, dar ese salto que le estábamos dando paso a paso. Avanzar ese espacio que íbamos caminando nos obligó a dar un salto. Y ahí yo tengo que agradecer a nuestros profesores, a nuestro personal administrativo, a nuestros propios alumnos que asumieron también el reto y como comunidad, como gran familia, todos juntos, dimos ese salto. Y en 15 días estábamos dando clases 100% virtuales y comprometiéndonos con una formación de calidad también y tratando de digitalizar también los otros servicios de la universidad para que la universidad no solamente sea la parte de pregrado y posgrado, sino también sea comunidad universitaria, sea arte y cultura, sea servicio y progresión a la sociedad. Y lo hemos hecho. Todo eso ha sido un proceso de aprendizaje que ha exigido mucho a todos los miembros de la comunidad. Por eso es mi agradecimiento y reconocimiento. Y ahora, en nuestros 25 años, después de dos años de confinamientos y de estados de emergencia, nos toca volver a una presencialidad parcial. Y nosotros, ante este nuevo reto, respondemos con un formato híbrido que significa tener a todos los profesores en aula con grupos reducidos de acuerdo a los protocolos sanitarios, porque nosotros queremos asegurar la salud de nuestros miembros de la comunidad con grupos que se acomodan a los protocolos y los otros alumnos en casa, pero interactuando gracias a la tecnología de los equipos que hemos puesto en cada aula. Es otro reto y yo lo encuentro más complejo que el primero que tuvimos que asumir. Incluso, como me comentaste hace un momento, la misma comunicación es más compleja. Entonces, yo agradezco al Señor porque nos permite vivir nuestros 25 años en el campus, de alguna manera. No estamos al 100%, pero estamos en el campus. y estamos haciendo todos los esfuerzos para que esa presencialidad progresiva que vamos a tener este año también sea un espacio de fortalecimiento como comunidad. Que sea un espacio para que también reflexionemos de las cosas que pueden pasar en muy poco tiempo. De un momento a otro podemos estar también en situaciones que nos exijan respuestas y compromiso y donación y entrega. Y creo que como comunidad hemos respondido muy bien. Finalmente, Germán, son 25 años y seguramente, como tú has dicho, vamos a irlos festejando también con el regreso gradual al campus. Pero la misma comunidad tiene un espíritu que nosotros tratamos de mantener siempre a través de diferentes acciones, mensajes. ¿Qué mensaje le darías tú a nuestra comunidad en este año que se inicia el festejo o la celebración de nuestras bodas de plata? Sí, iniciamos nuestras bodas de plata y como te dije las iniciamos en una parcial presencialidad, no es relativa porque es muy real. Yo les digo a todos los miembros de la comunidad muchas gracias. Un sincero reconocimiento porque yo encuentro que todos estamos poniendo a nuestra parte para cada vez sumarnos más al cumplimiento de esos objetivos generales de la universidad, de esos principios rectores, de ese espíritu que es lo más fuerte, lo más potente de la universidad. decirles que todos estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos, estamos comprometiendo nuestras capacidades y posibilidades como personas para poder seguir construyendo esta universidad siempre pensándola como un proyecto del Señor, siempre pensándola como una institución que debe aportar al desarrollo y a la construcción de esa sociedad mejor que todos queremos. En momentos duros, en momentos difíciles, no solamente en la región, en el país, sino a nivel mundial. Necesitamos líderes que puedan en su momento tomar los destinos del país para evangelizar la cultura y para mejorar condiciones de vida. Y creo que a nosotros nos toca el rol de sostener la universidad, de mantenerla creciendo con seriedad, con responsabilidad, para poder brindar cada vez mejores servicios, hacer una mayor oferta académica tanto en pregrado como en posgrado, hacer investigación que como nos dice la Constitución Apostólica Escort de Eclesie, investigación que resuelva los graves problemas de la sociedad y también proyectando la universidad hacia el servicio de la sociedad, atendiendo las comunidades más necesitadas y también asistiendo a la empresa pública y privada para que se pueda gestionar bien los recursos se pueda lograr situaciones que permitan que la región, el país pueda seguir caminando hacia esa sociedad que te mencioné hace un momento, una sociedad mejor, más humana, más reconciliada. Bien, Germán, gracias por tu tiempo en este espacio. Con todo gusto a ti, Renato, muchas gracias. Ha sido el doctor Germán Chávez Contreras, rector de la Universidad Católica San Pablo. Nosotros nos reencontraremos en otro Conversando Con. Que estén bien, fíjense. Gracias.